Regla 9. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. No son consejos. Es increíble lo que las personas te cuentan cuando eres capaz de escuchar. Lo está diciendo el autor, que es psicólogo clínico. A veces, si escuchas a alguien, puede que incluso te cuente qué problema tiene. Puede que incluso te cuenten cómo piensan resolverlo. Y en ocasiones, todo esto te sirve para arreglar algún problema que tienes. En una ocasión me ocurrió algo sorprendente, y solo es un ejemplo entre muchos, mientras escuchaba a alguien con gran atención. En el espacio de unos minutos me contó a que era una bruja y b que en su aquelarre solían juntarse para visualizar la paz mundial. En mi práctica clínica hablo y escucho. A algunas personas les hablo más y a otras las escucho más. Muchas de las personas a las que escucho no tienen nadie más con quien hablar. Algunas están verdaderamente solas en el mundo, algo que ocurre a mucha más gente de lo que crees. No las conoces porque están solas. Otras viven rodeadas de tiranos, narcisistas, borrachos, gente traumatizada o víctimas profesionales. Algunas no se les da bien expresarse y se escapan por la tangente. Se repiten, dicen cosas demasiado vagas y contradictorias. Y resulta complicado seguir lo que están contando. Hay quien vive en medio de cosas horribles, como padres con Alzheimer o niños enfermos, y no disponen de demasiado tiempo para ocuparse de sus propias preocupaciones. Si echas azúcar en agua fría y la remueves, el azúcar se disolverá. Si calientas el agua, conseguirás disolver más. Si la hierves hasta el punto de ebullición, puedes añadir mucho más azúcar y lograr que se disuelva. Y si después la enfrías lentamente sin sacudirla ni removerla, puedes engañarla, no se me ocurre otra forma de decirlo, para que acepte mucho más azúcar disuelto del que habría tolerado si hubiera estado fría todo el tiempo. Esto se llama una solución sobresaturada. Si añades un solo grano de azúcar a esa solución sobresaturada, todo el exceso de azúcar se cristalizará de forma repentina y absoluta, como si estuviera suplicando que se instaurara un orden. Mi paciente se encontraba así. La gente como ella son la razón por la cual muchas formas de psicoterapia que se practican en la actualidad funcionan. Las personas pueden llegar a estar tan confundidas que sus psiques se organizan y sus vidas mejoran en cuanto adoptan cualquier método de interpretación mínimamente sistemático. Así se ensamblan los elementos dispares que componen sus vidas de una forma disciplinada, sea la que sea. Así pues, si te has deshilachado o si nunca has conocido ningún tipo de cohesión, puedes reestructurar tu vida apoyándote en los principios de comportamiento de Freud, Jung, Adler o Rogers. Entonces consigues al menos resultar comprensible. Tienes al menos cierta coherencia. Puede que al menos sirvas para hacer algo, aunque quizás no cualquier cosa. No puedes arreglar un coche con un hacha, pero sí que puedes cortar un árbol. Y eso ya es algo. En otro apartado. La memoria no es una descripción del pasado objetivo, sino una herramienta. La memoria es la guía del pasado para el futuro. Si recuerdas que algo malo sucedió y puedes averiguar por qué, entonces puedes evitar que vuelva a suceder. Esa es la razón de ser de la memoria. No es recordar el pasado, sino evitar que la misma historia de las narices se repita una y otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!